Nunca se te leí bien, cuando nací aquí por Francia, a través de la pluma de Don Ramón Mendoza. Aún puedo acuércate a Don Agustín Barbosa. Los Parejara. ¿Cómo te llamas? Agustín Barbosa, Ramoncito Mendoza, Obetense. Oye, a todos ustedes, a Yala Mendoza, a los que enviaron a la recalda del nivel. A ver, 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 a ver. Te vas como la frisa, que pasa cuando llegas, en pos de tu partida, también va mi ilusión. Tan solo de tus besos, como recuerdo queda, la boca del silencio, sobre mi corazón. Te vas y me has dejado, rimando esta nostalgia, que llena toda mi alma, de un triste poema gris. Y así plegar de nuevo, sus alas, mi esperanza, la que ensayó tu vuelo hacia tu edad infeliz. Te vas como el agua, inquieta de los ríos, llevando en tus espumas, mi arrullo y mi canción. Te vas llevando todos, todos los sueños míos, dejándome en la angustia de verme sin tu amor. Te vas y yo, entretanto, dibujaré en mis versos, la forma de mis penas, la que dejó tu adiós. Y en el rocio temparano, sobre el clavel más rojo, reviviré tus labios, antes que salga el sol.